El libro del Éxodo El libro del Éxodo La sexta en medio de los juncos mandó a su esclava que fuera a recogerla, la abrió y vio al niño que estaba llorando y llena de compasión exclamó seguramente que es un niño de los hebreos. Y así continúa la historia, sabemos, Moisés salvado justamente por la hija del faraón que había dado la orden de que todos estos niños mueran. Se dan cuenta las contradicciones de nuestras vidas queridos hermanos, las contradicciones de nuestras culturas, las contradicciones de nuestra propia humanidad. En cuanto estamos pidiendo la muerte, por otra parte también otros que salvan y dan vida, la hija del faraón. Y así continúa, ¿verdad?, esta historia, en el de Guayicuaboná, ¿verdad?, después cómo continúa Moisés, que irá desarrollando su propia existencia en tres periodos magníficos como el Señor tiene pensado para Moisés, para su vida, para su desarrollo. Primero cuarenta años con el faraón, quiere decir, toda, toda una historia de formación, toda una historia que le servirá a Moisés para tener la sabiduría, el conocimiento. Como sabemos, y más adelante Moisés será nada más y nada menos que el caudillo, el que llevará adelante al pueblo de Israel por el desierto, pero sobre todo que les dará la ley. Luego, un segundo momento, Moisés en el desierto, que tendrá que huir porque no quiere convivir con la injusticia. Y luego un Moisés liberador. Queridos amigos, pidamos esta gracia también para cada uno de nosotros. El Señor nos salva de las aguas que significan el peligro. El Señor nos quita de todo mal, pero nos proyecta también para el bien. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.